ya liberamos a vale ya liberamos a vale 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 chiquita ahora por el albert hoy ya todavía no sabe andar aquí de hecho esto se metió y se hizo pipí ahí todavía no sabe albert chiquito no sé es que yo nunca había venido aquí vete orejotas me encanta el orejotas vete albert vete chiquillo vete ay que lindo eres albert eres un perro bien bonito véngase vámonos afuera afuera vete véngase afuera vete albert muy bien albert muy bien muéstrale cómo bien bien hecho y bueno hoy es la liberación oficial hoy la dejamos anoche porque ahora cuando la meto a la lavandería se pone a gritar pero bien fuerte amigos llora bien fuerte y ya no quiere estar ahí y como siempre les he dicho cuando metes uno cuando sacas uno de ahí del cuartito de rehabilitación pues le enseñan otra cosa otra cosa mejor que dice no yo ya no quiero estar ahí adentro y hace rato también cambiando de tema se escapó aquel allá está el camilo se escapó estaba yo limpiándoles aquí y abrir la puerta para barrer el agua hacia el árbol y en caso que se sale negrita corriendo y lo que se sale aquel atrás a negrita le ha hecho un grito y se regresa pero aquel no entonces entro y vengo por la ley y le digo ay se salió el nuevo córrele ya ya buena lía corriendo para allá y yo voy corriendo para allá y ahí andaba el canico se puso para allá se va corriendo para allá por suerte pasó una vecina con su perro y ahí se detuvo y ahí fue donde lo agarramos amigos pero se escapó aquel no se escapó se salió salió como que no quería escapar quería nada más salir a explorar pero no se dejaba atrapar y bueno que todos tengan un buen día ven y desearles lo mejor voy a pasar a la manada liberación oficial de de vaquita de la vaquita verdad negra ya no saltes tanto ya el pobre negrito la toda desesperada y si ven su cono está todo deforme porque a fuerza se pasa por el agujero y batalla bastante pero ahí va y ahí viene y ahí va y ahí viene y bueno aquí andamos toda la bola de perritos toda la bola de perritos allá está la bella chulada de perrito charlie qué bonito está charlie y también ven y vámonos vamos a pasear vénganse vámonos